Lugo es la ciudad donde he vuelto a nacer dentro del volei, por decirlo así. Fue justo la época en que quise dejar el volei y gracias a ello he vuelto y de qué mejor manera. Lo primero te diría la muralla, la muralla de Lugo para mí es de las cosas principales que hay en Lugo. La catedral que para mí es muy bonita para pasear. El centro de Lugo para mí es increíble. La vida que hay allí la verdad a mí me encanta, no puedo decir nada malo de ello. Pasear por las calles del centro me parece algo increíble, parece que está en otra época. Y te diría que el río, el paseo que hay por el río, la naturaleza que hay, verlo todo verde, es otra cosa totalmente diferente al sur de España. Lo que me espero es, como siempre, un Lugo que pelea a todos, a todos los equipos, que es un pabellón que es muy difícil jugar siendo visitante allí. Todo el mundo que va sufre, así que yo creo que me espero un Lugo que te va a jugar de tú a tú en todos los puntos. Desde que yo me fui, el equipo yo creo que sí que ha cambiado, yo creo que ha apostado más por jugadores extranjeros que a lo mejor españoles. Pero sí que es verdad que yo creo que se mantiene lo que es el núcleo y la filosofía de volei que tienen allí. Yo creo que todos los jugadores saben a lo que juegan, saben cada uno lo que tiene que hacer y yo creo que mantienen el mismo núcleo. Es el capitán desde hace muchos años que volvió otra vez a Lugo y es el referente en Lugo. En Superliga sí que había debutado hace mucho tiempo, en mis años en Ibiza jugué una Copa del Rey como libro, me acuerdo. Pero bueno, hacía muchos años que no jugaba en Superliga. Pues la verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Gracias a este verano también con la selección tuve la oportunidad de hacer de libro también en uno de los partidos y entrenar allí con esta gente que tiene un nivel altísimo como libro. Y aquí, bueno, las últimas semanas ayudando al equipo tanto en redacción como en defensa y haciendo mi papel como libro. Bueno, mi mamá Paquillo lo lleva bien también. Ya me dijo que no jugáramos el puesto entre los dos ya que vivimos juntos y no tenemos que ver las caras las 24 horas. Así que lo llevamos lo mejor posible. Sí, en la labor defensiva la verdad que es muy cómodo jugar también. Ya le voy a echar un poco de cosilla a mis compañeros. Yo creo que es muy cómodo jugar con un bloqueo tan alto y con compañeros que se ponen tan alto encima de la red. Yo creo que es muy cómodo tanto para el líbero como para los defensores de atrás. Bueno, para mí ha sido una evolución. Yo creo que desde el primer día ahora las sensaciones al principio sí que es verdad que fueron un poco irregulares. Bueno, bastante irregular. Pero bueno, poco a poco con el equipo hemos ido compactándolo. Individualmente me he empezado a sentir cada vez más a gusto. Tanto en las facetas de receptor como ahora del líbero. Yo creo que cualquiera de las dos posiciones me viene bien de cara al equipo. Y mejor imposible. Muy buenas sensaciones. Sí, la verdad que bueno, al principio yo creo que hay una etapa de conexión. Yo creo que tanto con la ciudad como con el club como con la afición. Me la han puesto bastante fácil ese periodo. Y bueno, yo creo que ahora a gustísimo tanto con la ciudad como con la afición como con el club. Yo creo que como tú lo has dicho, la mejor palabra es paciencia. Yo creo que como se dice, no es cómo empieza sino cómo termina. Sí que es verdad que hemos empezado con mal pie directamente. No hay que ocultar nada. Pero bueno, poco a poco ya van saliendo las cosas. Va saliendo un nivel de juego diferente. Va saliendo la compactación que decíamos al principio que no teníamos. Así que yo creo que ahora es cuando tienen que venir los buenos resultados. Y entrar para la tranquilidad de todo el mundo en los puestos de copa y en los puestos de playoff. Pues la verdad yo estoy con las palabras de Manolo. De lunes a viernes se entrena a un nivel muy alto. Sí que por momentos viene la irregularidad que tenemos en los partidos. Pero lo cortamos mucho antes que en los partidos. Pero bueno, yo creo que el estudio también que nos hacen a nosotros. Yo creo que también es bastante concreto en algunos jugadores. Pero nos tienen muy vistos también. Pero bueno, yo creo que los fines de semana tenemos que plasmar lo de lunes a viernes. Que yo creo que es lo que más nos está costando desde el principio de temporada. Bueno, para nada. Yo creo que este Unicaja está hecho también para ganar títulos. Al nivel que está poniendo la liga es altísimo. Y yo creo que los jugadores que estamos, creo que estamos capacitados para jugar finales. Y para dar la mayor victoria a Unicaja. Exacto. Yo creo que esta liga es la que se hablaba hace unos cinco o seis años. Que habían los tres equipos de arriba y los demás que luchaban por el cuarto puesto o algo así. Se está viendo que lo que se buscaba en la liga lo está haciendo ahora. Hay ocho equipos que cualquiera es candidato a ganar un título ahora mismo en la liga. O sea, a las pruebas me remito que es lo que has dicho de la puntuación. Es increíble. O sea, no sé cuánto se habrá dado esto. Pero es que ganas dos partidos. Nosotros vamos noveno. Ganas dos partidos y te puedes meter el cuarto. Desde el tercero al noveno nos llevamos creo que son tres puntos. Es que es un partido que lo ganas te puedes poner arriba. Pero lo pierdes. Y es verdad que también te quedas en los puestos de abajo. Y ya tienes que mirar para arriba de otra forma. ¡Gracias!